Bueno, la decisión de haber dejado a Jaime me parece una decisión acertada en medio de justo de lo que estamos diciendo, vive la liga, de la falta de espacios, que en la selección nacional se haya apostado por un técnico mexicano joven, digamos, en referencia al recorrido que traía, es decir, no haber buscado las credenciales típicas de años anteriores, de quién era el técnico de moda, por los campeonatos, sino valorarlo desde otro lado me parece una decisión acertada, que ahora habrá que darle, dejarle que el proceso camine y madure y crezca, dejar de lado esta inmediatez y esta crítica voraz ante los primeros resultados, entonces ojalá y le den el proceso completo a Jaime, que ya también estuvo acá dirigiendo en Necaxa, por cierto, y he escuchado siempre muy buenas cosas de su trabajo. Respecto a la competencia es bravísima, me tocó vivirla directa e indirectamente en el proceso de la golpe y en el proceso de Sven, son partidos durísimos, a México generalmente le han jugado siempre a muerte todos estos rivales, históricamente México, Estados Unidos se vuelven los rivales a vencer para todas estas elecciones y eso demanda saber enfrentarlos, no es lo mismo jugar bajo ese rol favorito y tenerte que imponer que enfrentar en el rol contrario de posible víctima a los grandes, creo que son partidos muy exigentes desde ese sentido, pero sin duda que se tiene la capacidad y el talento para solventarlos, pero entendiendo que son de un alto grado de dificultad sin importar cómo se llame el rival de enfrente. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.